en este vídeo vamos a ver el cleanup con pincel clásico y pincel fluido lo primero que tengo que seleccionar es el pincel clásico darle un color estar al 100% de color y darle un grosor a la línea que lo tendré que probar sobre este raf tengo y configurar el grosor que yo necesite luego tenemos lo que es el suavizado y esto es importante porque el suavizado así que vamos a ver un contraste entre hacer una línea con suavizado y una línea sin suavizado veremos que uno genera más que otros da más sensación de dibujo irregular y esto hay que tenerlo en cuenta vale vamos a ver a trazar ya las partes de la manga no estamos dibujando sin sin agruparlo sin tener objeto dibujo y trazo las líneas por utilizar la rotación del entorno con el f4 para tenerlo a toda pantalla cuando se consigue el trazado no lo tenemos conseguido se va al siguiente vemos un poco el motor como suaviza esto lo que hace es en el tercer un poco el proceso entonces hay que tener mano configurar también a veces un poco la tableta lo que vemos es que tenemos un dibujo continuo con partes sobrantes estas partes sobrantes para eliminarlas no hay un atajo de teclado y tenemos que hacerlo a mano que es con el sistema plastilina que siempre hablo y es ir moviendo para hacer el corte y eliminando en este caso tengo ahí activado el imán y ahí me mantenía el vértice entonces estoy quitando los sobrantes ahí por ejemplo se me ha ido un vértice pues se puede seleccionar un poco un suavizado y queda arreglado siempre lo hacemos a tu piezo de esa forma tendríamos un clínico con el pincel si el pincel clásico y seguiríamos trazando otras partes del objeto tenemos lo agrupamos vemos el tanto por cien es importante mantener siempre el tanto por cien de de proporción de pantalla para que cuando hagamos la presión que no sea muy diferenciada y de esta forma podríamos seguir haciendo el clínico con el pincel de acuerdo activando la presión para tener una línea modulada pero esta vez sí que tengo activado el objeto de dibujo si nos fijamos en el panel de el panel de propiedades de la herramienta así que tenemos el dibujo y eso ya nos tiene el objeto separado podemos tirar un poco de suavizados y nos ha quedado un poco irregular en esta parte nos ha quedado un poco irregular contacto pero bueno como veis sería el mismo el mismo proceso que habíamos visto con el lápiz que seguir trazando y la ventaja que tienes que son objetos que yo puedo unir mediante la herramienta de objeto dibujo y los une y lo suavizamos podríamos hacerle doble clic y editar dentro simplemente el suavizado seleccionando una zona lo tendríamos como veis es una línea más modulada que con el lápiz otro suavizado hay que tocarle hay que conseguir una configuración del pincel y esto es haciendo pruebas pero vamos a hacer ahora el pincel fluido que tenemos desde unas versiones anteriores que facilita el dibujo es como las aplicaciones de ipad que tiene un estabilizado realizado de curvas el redondeo el ángulo el taper es para tener un final en punta y luego la presión del lápiz pero es lo que tenemos ahí hay una función que es velocity que yo nunca lo utilizo porque no veo que sea práctico bueno entonces configuramos el pincel al tamaño que nosotros necesitemos vamos a ponerle el máximo bueno este es el pincel normal y vamos al pincel fluido que tenemos aquí entonces yo lo trazo veis que tiene un suavizado al final y tiene con un pequeño estabilizado a veces estabilizado cuando estás dibujando en inclinado cuesta un poco no cogerle mano el trazo del dibujo y ahí tendría ya mi manga hecha que está dividida en partes porque tenemos activado el objeto dibujo ya os digo que el objeto dibujo es es una gran ayuda lo que podemos hacer ahora que es para borrar simplemente es entrar en cada uno de ellos y borrar la parte que nos que nos sobra esto creo que necesita el software algo que nos permita agilizarlo porque puedo entrar y borrar de esta forma dentro en el otro y corto y diálogo al al mínimo pero bueno siempre trabajar sobre el sobre el 100% de la imagen que es lo que lo que va a funcionar si ampliamos muchas series y proyectos de animación veríamos que los cierres de línea algunos no están del todo bien hechos bueno pues vamos a hacer ahora lo que es la mano con la muñeca y simplemente es trazar se nota el asistente de estabilizado un montón por eso en este vídeo trato primero el pincel clásico que es el que teníamos antes que usábamos más y ahora gracias a este pincel que tiene estabilizado y suavizado se puede ir más fluido como veis sigue siendo haciendo un poco sobrantes podemos trabajar sin hacer los sobrantes vale para no para ahorrarnos trabajo pero a veces es necesario tenerlo para que sea más fluido de esa forma estoy teniendo lo que ahora dibujo el dedo gordo voy a hacerle un trazo que me vaya mejor rotando un poco escenario para que tenga un dibujo más fluido ya tendría el primer keyframe realizado simplemente tendré que hacer ahora correcciones unir esos esos vértices por ejemplo y retocarlos el efecto plastilina ya os digo que es una maravilla que nos ayuda un montón a veces simplemente selecciona un poco también suavizamos y vemos que el trabajo el trazo queda unificado unificado pues ahora vamos al fotograma final al keyframe final de esta pose del dedo en movimiento de referencia de richard williams vale pues vamos a crear el keyframe y vemos si alguna parte del dibujo ya hecho nos sirve en este caso pues éstas de los dedos no nos sirven porque tienen mucha modulación pero sí que en la parte del dedo gordo sí que nos sirve y así vamos a evitar un poco temblor de línea puedo intentar modificar este dibujo para ver si me sirve pero no no le veo no le veo que sea práctico casi me compensa un dibujar un trazo nuevo para que quede un dibujo más más fluido con el trazo por cambio un poco la presión ajustar un poco para lo que necesite estos al final es un poco de no se nota la separación lo pongo f4 para verlo más grande si lo necesito y ahora voy a hacer este trazado de este dedo intento hacer todo el recorrido para que tenga una línea más fluida pero otras veces pues depende de cómo tengas la mano a día de hoy de cuál está parte del dedo que es un poquitín una curva extraña y rara que tenemos que dibujarla para que se entienda pues si me he pasado también yo puedo borrar simplemente con la goma de borrar en esa parte y rehacerla intento tener fluidez si tengo que retocar algo pues ya entraré después pero ahí tengo ya la pose principal y la pose final bueno pues vamos a retocar un poco y entramos simplemente en uno de los trazados y reposicionamos y ajustamos un poco el trazado es ajustarlo un poco y ahí ya lo tenemos si esto lo podemos hacer también desde fuera los últimos ajustes y como veis no hay ningún ninguna diferencia eso luego se podría unir y tenerlo perfecto vale pues vamos a ver ahora el fotograma intermedio de este movimiento que tengo en esta parte como el keyframe f6 y de nuevo veo si alguna parte me sirve a veces tenemos que reutilizar algún dibujo para hacer la animación más fluida pues el tema del dedo sobre todo la parte del dedo gordo pues para ganar fluidez aquí podría así que podría utilizar un poco una parte el trazado sobre todo mantengo el volumen es que a veces y el tamaño del dedo aquí ajustó con este pincel tiro menos del suavizado cuando estamos haciendo clean up pues pues necesitamos fluidez y por eso tenemos activado los suavizados para para que vaya más traje mejor el dibujo y sigo trabajando vale entonces ahora trazo este dedo y voy a hacerlo desde atrás el giro lo hago por partes para tener más fluidez luego eso como habéis visto lo puedo lo puedo manipular un poco la línea y luego ajustar el trazo esto es un poco engañar el dibujo sí pero pero por temas de producción pues muchas veces y hay días que los tienes tontos dibujando vale pues seguimos trabajando sobre el dibujo que estamos haciendo de la mano y dibujo la parte superior de la mano y medio del trazo un poco extraño a ver si rotando me sale mejor y el codo no me frena pues ahí lo tendremos más o menos luego vamos a ver al final y que podemos hacer un retoque de nuevo mete un poquitín de suavizado el suavizado con dos toques es suficiente vale pues ya tengo la pose intermedia y ahora voy a continuar con las poses que hay delante y detrás sobre la intermedia de esa forma estoy haciendo el intercalado del clina que también es un proceso que hay que hacer no sólo es dibujar lo que hay debajo sino que muchas veces nos va a tocar a dibujar el el intercalado pasarlo a limpio entonces ahí no ponemos el dibujo intermedio para que tenga el mismo ritmo coincide en algunos sitios con el que tenemos de origen de 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 rap muchas veces tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una animación en rap a veces se nos va a las proporciones y el tamaño para eso se hace un clínico seguimos trazando como veis el pincel fluido tiene tiene un buen ritmo de trazado la verdad es que yo creo que las últimas versiones lo han mejorado y la fluidez se acerca al pincel antiguo de flash se acerca al pincel antiguo vamos a por el último keyframe que tenemos de la animación y lo mismo seleccionamos las partes que pensamos que nos puedan servir de la animación y vemos si con el papel cebolla puedo tener una pose intermedia de lo que vamos a animar en este caso es que el dedo es un poquitín más largo que es de movimiento respecto a la pose final entonces esto evitamos que vibre aquí tiene un poco de escalado no recomendable pero bueno me ha servido me ha servido un poco me ha servido un poco vale pues voy a seguir trazando voy a ir a la parte superior de la mano esta va a ser una parte conflictiva que vamos a tener que solucionar después porque me está quedando una línea y bastante demasiado modulada en este caso podríamos desactivar la presión en algunas partes de de acuerdo que no necesitemos esa modulación vale trazo esta parte así voy trazando se traza el tipo lo tenemos aquí seguimos con esa mano vamos a hacerlo bien si trabajamos con soltura la línea no queda no no queda irregular y ni siquiera se notan las partes donde no no hay continuidad de línea esto cuando hacíamos el king up con comportaminas pues pasaba eso que tengas que trabajarlo bien para que no se viera la unión bueno tenemos ya la animación ahí completa vemos que tenemos terminaciones en lo que es la muñeca de los picos que hemos hecho que hemos sobrepasado está estas zonas y las voy a las voy a borrar puedo tirar de goma de borrar o simplemente seleccionando y modificando ya os digo que la parte está de chicle o plastilina que le es muy útil muy útil porque te permite ajustarlo ajustarlo bien y suavizarlo sin problemas si vemos que queda muy picudo lo redondeamos un poco cortamos esa parte donde vamos viendo en los siguientes fotogramas haríamos lo mismo cortamos cortamos seguimos puliendo y veremos el último este que tenemos aquí tenemos que aquí también carne de cañón para que vivir en los dibujos luego estoy retocando aquí esta parte de la mano a ver si consigo ajustarlo uno esas partes y voy a intentar a ver si unificó veis esto por ejemplo para conseguir la unificación de la línea pues con el trazo eso sí que funciona bien con el pincel es más difícil de lograr vamos a cortar estos sobrantes que nos quedan por aquí los que tenemos por aquí el poder entrar y salir del trazo es una es una función muy útil es una cosa muy de diseño gráfico de illustrator por ejemplo esto por ejemplo los programas de bimap no podemos no podemos hacerlo los pinceles están todos es una capa y modifica sobre pinceles bastante enguroso bueno pues ahí tenemos la animación y lo que veo lo que veo es que hay un poco temblor en esa parte de la mano creo que tenemos una parte que sale un poco redondeada y tenemos una parte que sale un poco y lo que he hecho es copiar de la primera pose copio la primera pose y en las dos siguientes para darle un poquitín de fluidez ahora me va a tocar corregir los excesos de línea pero le estoy dando un poquitín más de mantener para que no no me vibre la línea entonces corto la parte que no me corresponde y ya lo tenemos tenemos la animación ahí completa evitando vibraciones pues es un cleanup con pincel